chicos tenemos una nueva carta disponible en sbc como es casi diario acá en fifa 22 y lo tenemos por acá tenemos acá a un jugador brasileño que se me ha escondido acá está ayer son extremo izquierdo de media 93 del marsella una carta criatura metamórfica bastante buena en cuanto a estadísticas interesante carta vamos a revisar el día de hoy para ver qué tal es vamos a ver sus estadísticas vamos a dar conclusiones y conviene hacerla o no pero chicos antes que nada los que invitar a todos a suscribirse al canal si pueden suscribirse al canal se los agradecería tremendamente si pueden darle like al vídeo también se los agradecería muchísimo así que chicos acá está ayer son jugador brasileño que es lo que piden en el sbc antes que nada dos plantillas una de media 86 y media 83 no está tan cara la carta no piden cartas del tiempo de wick ninguna carta especial son cartas de media saltas una carta de la liga francesa que en este caso la de media 36 y una carta de brasil es de media 83 para este sbc así que está bastante bien ahí el sbc está súper barato diría yo vamos a ver entonces las estadísticas acá está entonces jerson mide un metro 84 tiene un nivel de fuerza de ataque y defensa respectivamente de elevado y medio es un jugador derecho tiene cinco estrellas skills y cuatro estrellas de pie débil y con respecto a sus estadísticas y 96 de ritmo 91 de tiros 89 de bases 95 de regate 83 de defensa y finalmente 185 del físico encuentro bastante bien las estadísticas lo encuentro normal no encuentro una carta tan sobresaliente es más seguiría utilizando a neymar en ese lugar solamente que este jugador tiene mucho más físico que neymar claramente y en cuanto a estatuda es un poco más alto también con respecto a ello bastante bien la carta no sé si me convence mucho tiene cinco o seis skills cuando de pie débil está bastante bien tiene un buen pase corto fuera de todo 95 de pase corto 90 de pase largos 96 de ritmo 95 de progresión de ataque en 90 de remate le aumentaría un poco el tema de los tiros ahí con algún estilo de química podría ser finisher o no sé de cómo estar realizando después en más profundidad tiene buen regate 95 de agilidad 97 balances 96 de reacciones muy buenas estadísticas de regate bastante bien y también muy buenas estadísticas de defensa para hacer un extremo izquierdo bastante alta las estadísticas defensivas y un físico también bastante bien 95 energía 81 de fuerza y 86 de agresividad está normal la carta y en cuanto los rasgos el jugador no tiene ninguno hay un punto bastante bajo es muy favorito de tener rasgos las cartas que es buenísimo tener pero este jugador no tiene ninguno a ver si vos vamos a realizar un poco más en detalle la carta en fútbol para ver qué estilo de química le podríamos utilizar todo eso así que vamos a ver chicos acá está entonces gerson santos da silva jugador brasileño del marsella una carta no sé si tan buena que digamos lo encuentran una carta más del montón primero que nada pero bueno qué estilo de química podríamos utilizar esta carta como dije el regate a simple vista está bastante bien 95 regate me parece excelente porque está súper equilibrado todas las estadísticas de regate así que creo que es muy bueno ponerle al con a esta carta así quedamos con un ritmo de 99 97 de tiros y 90 de físico bastante bien por ese lado y queda súper balanceado en todas las posiciones de ataque por ejemplo en el lado de extremo su pasión natural quedaría con 95 de media como un mco quedaría con 95 de media también tiene un muy buen pase creo que también podría funcionar de buena forma en ese lugar así que quedaría de esa forma está bien la carta me gusta me gusta me gusta pero no sé si la ocuparía obviamente creo que hay cartas mejores probablemente pero tenemos esta nueva opción una carta brasileña de marcella extremo izquierdo bastante bien por así decirlo vamos a ver qué cartas le podemos dar link a este jugador si tiene un jugador brasileño de la liga francesa creo que podría ser súper útil poder a este jugador por ejemplo un call podría ser bastante bien metamórfico por supuesto podría ser lucas paquita también una muy buena carta para poderle dar un link bastante bueno a este jugador neymar también como vino invierno podría ser paillet y paillet también una buena carta podríamos decir y más que nada eso y en dulce y está fuera de meta por sobre todo si tiene en dulce igual podrían darle química pero está fuera de meta hoy en día creo pero pero bueno estas cartas creo que es lucas paquita podría dar un muy buen link a este jugador o un icono brasileño sobre todo sin embargo neymar es neymar creo que tenemos a un jugador brasileño ya en esa posición de la liga francesa y tenemos a este neymar que la verdad que obviamente en precio no lo podemos comparar este a casi tres millones de monedas este gerson calculo yo que debería estar por unas 150 mil monedas aproximadamente al ojo pensando ahí estimando a la rápida creo que estaría por ese precio pero no lo podemos comparar está muchísimo más barato es un neymar barato pero no lo podemos comparar es como que me mantiene todos estos rasgos tiene seis rasgos en cambio este jugador no tiene ningún rasgo también es un punto muy poco favorable porque los rasgos ayudan muchísimo la verdad por ejemplo el técnico driver es un rasgo extremadamente bueno chicos este también es buenísimo rasgo en cambio este jugador no tiene ninguno pero bueno al fin y al cabo tiene buenas estadísticas pero pero yo no me haría la carta gente no no la haría la verdad no no creo que sea una carta tan tan chetada por así decirlo no no es llamativo para mí por ejemplo yo 100% ocupo aún a un neymar es más hay hay gente criticando acá en los comentarios de fútbol de esta carta aquí a la rápida pero pero no la verdad es que no no haría este jugador creo que hay muchas cartas mejores que podrían ser utilizadas en esa posición pero eso más que nada chicos yo no me haría la carta personalmente la encuentro en cuanto a estadísticas bien pero creo que hay cartas mejores la verdad muchas cartas mejores tenemos a neymar por esa posición y obviamente no lo podemos comparar ni más está totalmente más caro que este 10 veces más caro a prox mucho más todavía no hay para qué hacer comparación sin embargo yo no lo haría chicos tiene estadísticas buenas pero los rasgos me me quitan mucho la las perspectivas que tenía este jugador la verdad que para mí es algo muy pero muy clave que podría también ayudar muchísimo a tener más eficiencia en todas las otras estadísticas así que yo no me haría este jugador creo que está en cuanto a precio está bien creo yo pero no lo haría creo que podrían haber cartas mejores machetadas y este jugador creo que es uno más el montón que podría funcionarse como dije muy bien pero no es lo mejor no es como que digamos está en mi carta que va a quedarse aquí en el equipo o permanentemente es una carta que probablemente sea reemplazada de manera muy sencilla sin que no me haría la carta chicos yo le doy manito abajo a esta carta en esta oportunidad no la recomiendo así que chicos espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda o sugerencia déjenmela abajo en los comentarios si se pueden suscribir al canal se los agradecería enormemente así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo